Así es. ¿Cómo se encuentran? Está bien. Gracias. El abuelo está bien. Estaba grave cuando llegó, pero está bien ahora. Gracias. Qué buena noticia. ¿Cómo están tu madre y tu hermana? También están bien. ¿Estás bien? Escucha, tengo que marcharme. Oye, Sejid. Lamento lo que pasó con Sure. No entendimos bien lo que pasaba cuando se salió. Nos confundió y desapareció. Ella es así. Sabe cómo confundirte. Luego te llamé, pero nunca contestaste. Creo que perdí mi teléfono en el incendio, amigo. Sejid. Trae a Mustafa para acá. Ya se va a Gir y Rubeida. Tráelos a todos. Claro, Mehmet. Gracias. Anda, te prepararé el baño para que puedas ducharte. También pondremos pomada en tus heridas. ¿Necesitas otra cosa? No. Anda. Disculpe. Los heridos del incendio, ¿en qué piso están? Por favor, acompáñame. Permítame. Aquí estaban, pero ¿qué pasó? ¿A dónde pudieron ir? ¿A dónde pudieron ir? Dertli gönlum artık sende a la la la. Dertli gönlum artık sende a la la. Her ser en su lugar. Seyid, ¿dónde estás, mi amor? Ya. Deberíamos irnos. Seyid. Hijo. Seyid, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? Seyid. ¿Dónde estás, amado, hijo? Oh, oh. Padre. Seyid. ¿Dónde estás? ¡Segid! ¡Madre! ¡Segid! ¡Segid está aquí! ¡Hermano! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Voy a mí, déjame verte! ¡Quiero verte! ¿Estás bien? ¡Hijo mío, estás vivo! ¡Mi amado hijo, estás vivo! ¡Ay, mi amado hijo! Te he causado mucho dolor, madre. Perdóname. ¡Estás vivo! Estoy muy agradecido, hijo, porque estés a salvo. Ya tengo lo que deseaba. ¡Abuelto! Me dijeron que saliste del hospital. Le preocupaste mucho. Y busqué por todos lados. Déjame verlos. Quiero verlos. ¿Están bien? Quiero verlos. Estás vivo, hijo. Y eso significa que todos mejoraremos. ¡Hijo mío! ¡Hermano! No llores más. ¿Cómo escapaste? Me rescataron. ¿Qué te pasó aquí? Nada, amor. Nada, amor. Mi hijo está vivo. Mi hijo. Tú provocaste esto. Bien hecho. ¿Sabes que ellos creyeron que estabas muerto? ¿Y cayeron en un profundo dolor? Escondiste a la esposa de Fikret Carcayá en tu taller. Y nunca le dijiste a ninguno de nosotros. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de dolor ha sufrido tu familia? Todos se enfrentaron a la muerte. Carcayá no estaba satisfecho. Y regresó aquí buscando rastros entre las ruinas. Detente. La mujer sigue viva. ¿La esposa de Fikret Carcayá sigue viva? Se lo está. ¿Y dónde está ahora? No veré su ubicación. Estás haciendo mal. La envías a casa ahora mismo. Hablemos en otra parte, por favor. Peligramos aquí al aire libre. El camión no está muy lejos. Tenemos que irnos pronto. Abuelo, ¿podrías caminar hasta el camión con mi ayuda? Sí, por supuesto, hijo. Estupendo, vamos. Vamos entonces, mi amado Sejit. Vamos. Vamos, mamá. Con cuidado. Con cuidado, abuelo. Camina, mi amor. Estoy muy agradecida. Gracias por esto.